Sí, para dar cuenta que es tradición, por decir, te da ganas de algo del monte y pues se viene aquí a las ratitas. Así es, Chuy y muchas personas de la comunidad de la Trinidad se benefician de las propiedades que este roedor del monte tiene como alimento. ¿Qué edad tienes, Chuy? Tengo 43 años. ¿Y de cazar ratas cuánto tienes? No, pues yo creo que desde que me acuerdo, desde que nací. ¿Qué te enseñó? Con mi jefe y los hermanos aquí, los primos y todo. Pues a veces se viene uno temprano para que le rindan también, anda buscándola porque va en el hoyo. Sacándola enterrada. La gente se adentra en el monte con resorteras y palas. La habilidad y rapidez que tienen para cazar ratas se ha desarrollado con la práctica. La actividad es aprendida desde la niñez. Ahí está, ahí está, ahí está, ya salió. Ahí está, ahí está. Ah, sí, ya. Con esta la vas a su padre. ¿Está viva todavía? No, está muerta, nomás que está pataleando. Está dando la otra chiquita, mire. Esta es la primera casa. ¿Cómo nos damos cuenta si es macho o hembra? Así. Sí. Esa es la cría. Sí, la cría. ¿Con esta comen? Pues perdido con unas tres, comen unas cuatro o cinco gentes. Muy bien. Para el caldito. En caldito, con arroz. Nosotros íbamos y matábamos unas treinta, cuarenta. Porque sigue siendo una forma de subsistir, ¿no? Sí. Pues ustedes combinan esto con la comida de frijolitos, arroz, huevo. Entonces esto es para alimentarnos, no es un deporte. No, pues a de cuenta lo hace uno por deporte y por alimentarte también. Para subsistir. Para nosotros es la mejor comida que hay. ¿Es la mejor comida? Que hay. ¿A qué sabe? Pues es una carne muy sabrosa, muy en caldo, muy sabrosa. Es saludable. Sí. Mucha gente, hasta los doctores las recomiendan para los enfermos. ¿Y para la cruda? No, pues ¿cómo crees? Es mejor para la cruda. Son muy diferentes a las ratas que conocemos en la ciudad. Ah, sí. ¿Pero cómo te dieron cuenta, chicos, de que aquí había, o sea... Por la casa y tienen los hoyos. Te das cuenta que está la rata. Sí, así como está aquí, es donde está la rata. Cuando la rata acaba de ser capturada, se apresuran a quitarle la piel y los órganos que no serán consumidos. Entonces, ¿se la llevan ya pelada? Sí, sí, ya pelada. Sí, de aquí ya peló la piel. La cuenta le quita el cuerito y luego le quita las tripitas y ya. ¿Y apuran a bajazo? ¿Con la mano la están pelando? Sí, con la mano. ¿Qué parte le quitas? ¿Las vísceras? Sí, sí. Sigo aquí, diría, se ve claramente qué es lo que se puede comer uno. Esas son las tripitas y todo. Es la azadura, procura que no se vaya también. Y eso le toca a la perrita. Busca una horquetita a uno, y ahí las clava, se las lleva uno así colgando. Es que de cuenta, como decir, las tripas, si se las deja, se entripa y después huele más. Por eso le quita a uno la piel. O sea, la... Bueno, ya para preparar, esta va a prepararse ya. Ya está listo a echarle el cazo. ¿Con todo y cabeza? No, a veces se las quita uno. Más que ahí se la dejo, por decir, allá se le echo uno al gato, así ya, para que estén al alcance de algo. Ah, no, bueno, no se vaya a ofender sin que ustedes se le hagan. No, no, también. No se van a enojar, no se va a encargar. No, no, para nada. Así me dicen. Tocó la coincidencia, que también quería llevarle al gato. Sí. Bueno, vamos a seguirle, a ver si encontramos otra. ¿Qué es lo que comen? Ellas comen, a veces, cuando hay mezquites, mezquites. Nopal, este... ¿Con o nochtles? Con o nochtles, tunitas de los que se les salen a los nopales. Y por eso sobreviven aquí en el monte. Bueno, vamos a seguirle, a veces encontramos otra. Una más, sí, ya. Ahí. Como por sí, casi nunca se va de oque, porque siempre hay. Lo más que necesita, pues, con tiempo, si en esta buscamos, si no encontramos, tenemos que buscar otra, y no creo que en todas no vaya a ver. Ahí anda. Sigue yendo, saliendo. Ahí está. Acá también hay otra. Ahí va, compañero. ¡Órale! ¡Órale! Se levanta para arriba la suelta, porque se muerde. No, si quieres, mátala primero, porque la otra no está muerta. Llevo un día cazando ratas, si quieres, mejor primero la matas. Me dicen gato, pero... Ahí está su ratón. Ahí está. A ver. Al parecer, la cacería fue bastante buena. Estos animales nos servirán como alimento después de un largo día de trabajo. la tradición es preparar a la rata en caldo. Entonces, Chuy, le toca cazarlos y también cocinarlos a veces. Sí. Lleva tomate. Tomate, cebolla, a veces las hace uno con chiles al vinagre. Le echa uno hierbabuena, y le quita uno las patitas, la cabeza, la cola. Entonces le pones sal. Sal. Se cuece un poquito y luego ya les echa. Cueces. Cosas son más raves, se cuecen más rápido. ¿Cuánto se tarda? Pues si se lleva un ratito, le perdió una hora. Sí, pero pues la rata la puede guisar como si quiera. Eso no. Pues lo que le quiera, como la quiera hacer. Pues como cualquier carne. La verdad es que jamás he comido rata. Haber sido parte de todo el proceso y conocer la bondad de la actividad hace surgir en mí la ansiedad por probarlo. Está buenísimo. ¿Quién te pasó la receta para hacerla? Vamos, como dijo la señora, pues uno mismo. Ahí se va fijando en los papás, en los abuelos y así. Tiene un sabor que no puedo comparar con otro. O sea, si ya lo probé, ya es un sabor de rata, pues. Aramberri me ha sorprendido. Desde su especie más pequeña hasta la más grande, el municipio se vuelve incomparable. El lejano pasado que aún en el presente este sitio protege, mantiene parte de su relevancia y unicidad. Aramberri quedará cobijado en este inventario por mucho tiempo más. El asんですítulo La de la UNED La de la UNED oki Gracias por ver el video.